¡Esto sigue vivo hasta ahora! ¡Doro Miura! ¡Paulet Gallardo! Hubo un cúmulo de emociones donde sí siento que reaccionamos a lo mejor un poquito tarde. Capi empezó a encontrar el tiro a partir de la tercera carrera, pero sí sentí yo que fue un poquito tarde. ¡Todavía sigue viva! ¡Y lo tumbó Andrea! ¡Andrea lo gana y se mantiene en competencia! Me duele mucho haber despedido a Capi porque honestamente era de mis gallos para llegar a esa final. Creo que Capi traía mucho nervio, mucha presión, mucho miedo más que nada, porque nunca le había atacado un duelo de eliminación en toda su carrera de exatron. Nunca le había atacado un duelo de eliminación. No la sufro tanto porque se fue luchando, se fue como una guerrera, jamás vi que se rajara y siempre estuvo ahí como dándole, ni modo, ya perdí la que sigue. A lo mejor un poco el miedo, los nervios que se sienten en tu primera eliminación de que te vas o te quedas, pero nunca la vi rendirse. Entonces eso me deja un gran sabor de boca, me deja una gran enseñanza, me dejaron unas ganas inmensas y una motivación de seguir adelante por el equipo azul. Los tres mosqueteros. Tres, no manches, ya tres. Éramos los cuatro fantásticos, ahora somos los tres mosqueteros. Mosqueteros, chaleco, antibomas. Oye, y te tengo que felicitar porque tu primer perfect también. Y yo nunca había visto, la neta, un perfect en un play-out. Y hacer un lado el nervio, necesitas ponerte a entrenar. De lo contrario, la cosa no funciona. Paulette, 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 Paulette. ¡Qué bárbara, Toro Miura! Creo que haber pasado esta pista de tal forma y tener mi primer perfect, aparte fue mi primer perfect en esta temporada, de hecho yo dije, ¡ay, algún día lo haré! Y mira. Gracias, Ipo. Los quiero mucho. De verdad los quiero mucho, los quiero ver triunfar. Siempre digo esa frase afuera. Y cómo es tan importante la unión del equipo, de hecho, lo tengo que decir, pero creo que Lili lo comentó, que he tenido muy buenos maestros, tenía un muy buen equipo que me ha sabido guiar y sobre todo que he sido una competidora que me he dejado guiar. A pesar de que tenga pocas semanas de servicio, yo no me iba a rajar e ir contra campeones, leyendas, ni gente que tuviera más semanas de servicio. Entonces, para eso estoy hecha. ¡Sí! ¡Uno, dos, tres, 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 tres! ¡Sí! ¡Sí! Atletas del Hexatlón, no es lo bien que juegas el juego, sino tu astucia, tu decisión para elegir el juego que quieres jugar. Con palabras de Loki, el gran villano, el gran enemigo de Thor, el dios del trueno, es como los recibo para que se enfrenten en la última edición de ese duelo que siempre les provoca un vacío en el estómago. Sí, estamos llegando hasta el final y una vez más tendrán que enfrentarse con la incertidumbre, porque aquí vamos, semana 18. Y antes de que tengamos esta noche duelo de eliminación, es momento de citarnos con la fortuna porque aquí inicia el duelo de los Enigmas. ¡Bien! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Enimatus! Sí, queridos compañeros de aventura, será un duelo de los Enigmas diferentes, el último. Esto es duelo de los Enigmas liquidación total. Nos vamos, sí, nos vamos. ¡No hay caja maldita! Las cajas, las tres cajas que quedan en la temporada, las pongo en juego en este momento. Liquidación total. No quiero que se quede nada. Lo que quedó, quedó. Pero será diferente, porque hoy competirán de manera individual. Mujeres contra mujeres, tenemos tres. Hombres contra hombres, tenemos cuatro. Atención, el ganador o ganadora de este duelo de los Enigmas podrá invitar a una persona, sí, a hacer elección de cajas. ¿Y qué hay en esas cajas? Mucha atención. Mucha atención. En una de esas cajas está... Está el artículo perfecto para aquellos que vivimos en las grandes ciudades y que batallamos con el tráfico. Sí, el artículo perfecto para hacer viajes cortos. El fabuloso patín del diablo motorizado. Un scooter eléctrico. Scooter eléctrico para ir por la ciudad, sí, moviéndonos, eludiendo el tráfico y hacer distancias cortas para cuando te manden a comprar el pan Helio Pulido. Número dos. Para aquellos que son fanáticos todos los días, perfecto para atletas de alto rendimiento, para tener, para ir creando su gimnasio en casa, es de mayor valor que el patín eléctrico. Ah, ese es muy funcional. El fabuloso espejo de entrenamiento inteligente. sí, el espejo que te pone las rutinas y empiezas tú y te va corrigiendo la postura. Es como un entrenador inteligente, un super espejo, pantalla táctil. Lo último, la última novedad en el mercado, el espejo inteligente. Y número tres. No puedo catalogarlo como una caja maldita, pero sí es una caja medio sumamente específica. Atención, en una de esas cajas están los fabulosos walkie, talkies, radio, transmisión, receptor, comunicación. No, está bien. Tú que sales al campo con tu familia, Mati, podrías comunicarte ahí con tu hermano, con tu mamá, con tu papá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me gusta. 10-4, cambio y fuera. Cambio y fuera, cambio y fuera. Así es que tenemos el patín, el scooter eléctrico, tenemos espejo inteligente de entrenamiento y los walkie-talkies. Como pueden ver, no está mal. No hay caja maldita. No hay computadoras, Capitán, ya se las acabaron todas. Mujeres contra mujeres, hombres contra hombres, cada uno con dos créditos. Reitero, ganadora y ganador tendrán la oportunidad de invitar a dos personas para que sean parte de la elección de las cajas. El orden de salida se define por sorteo, Capitán, número 4. Número 3 para Andrés. Número 1 para Javi Márquez y número 2 para Eliud. Números a la bolsa menos el 4. Mati, número 3. Paulette, número 1 y Lili, número 2. El orden de salida se ha determinado. Se enfrentan al circuito de fuerza centrífuga del Hexatlón. Cuando lleguen a la línea de tiro, limpian las dos plataformas, tiro contra esas, torres de cubos y luego hay una sola canasta para encestar la pelota. El que enceste primero se queda con el triunfo. Aquí estamos, México, encarando la última semana. Ya estamos a horas de la gran final. Esta noche, Eliud Pulido y Javi Márquez en duelo de eliminación por el último boleto a las semifinales. Mientras tanto, vamos, competencia individual. 3, 2, 1. ¡Que inicia el Hexatlón! Aquí vamos. Inicia el duelo de los enigmas. Hoy es competencia individual. Eliud contra Javi. Cada uno con dos créditos preparados. 3, 2, 1. Así los emparejó el sorteo. Y esta noche, los dos estarán en duelo de eliminación por el último boleto a las semifinales de esta temporada. Ya calificados en la rama, varonil Pato Araujo y Andrés Dierro, Velos y Raptor. Queda solo un cupo. Pero esto es duelo de los enigmas. Tendremos un ganador en cada rama. Ganador o ganadora de este duelo de los enigmas podrá invitar a una persona a hacer elección de cajas. ¡Qué cuadrúpedos! Y apenas calentando motores, Eliud Pulido contra Javi Márquez van para arriba en la jornada más importante para ellos de la campaña. Jugarse ese duelo de eliminación esta noche. Así que quédate con nosotros porque va a ser fabuloso. Hemos tenido estupendas competencias en las últimas semanas. Duelos cerradísimos como el que vivió Javi Márquez contra Daniel Corral. Se fueron a 16 carreras en un alarde de juego limpio y terminaron. Terminaron así con Javi triunfador y avanzando la última semana. Y llega Pulido a afinar el tiro. A preparar lanzamientos. Se va por la derecha. Primer tiro de Javi Márquez impacta. Ahí ya hay ventaja para Javi pero va por uno Pulido. Pulido ya lo sacó y va a tirar a la canasta. A Javi le falta un cubo. Prepara. Suelta. De regreso. Y Javi se va a emparejar. Hay viento pero Pulido aprovecha. Black Panther el primero. Javi se queda con uno. Atención. Vamos con las mujeres. Esto es mujeres contra mujeres. Hombres contra hombres viene Lili contra Pau. Tres, dos, uno. Paolet que anoche. Anoche se ganó su boleto a las semifinales. Dejó en el camino Andrea Medina Sky Four. en una ejecución notable, brillante con pelota de corcho. Pero esto cambia todos los días. Las mujeres estarán mañana las tres disputándose el primer boleto a la gran final del domingo, el super domingo de Lexus. Mientras tanto, aquí en juego el último duelo de los Enigmas. Ganador o ganadora de este duelo de los Enigmas podrá invitar a una persona a hacer elección de cajas. Ya estamos en las últimas horas de esta aventura. Les sirve también para salir a competir todos los días, ponerse a punto, no perder el ritmo. Claro que un duelo de los Enigmas previo a una semifinal se compite de manera diferente, pero el timing, el tiro, la sensibilidad, es muy importante tenerlas. Gracias por acompañarnos, México. El platillo especial de esta noche, Gabi Márquez, Big Papi, contra el Iot Pulido Black Panther. En duelo de eliminación por el último boleto. Uno de los dos va a rifarse contra Andrés y contra Pato mañana en la primera semifinal. Y el domingo, el domingo la lucha por el campeonato. Suelta Pau. Es clave afinar el tiro. Nunca sabes lo que te van a poner, nunca sabes lo que va a ocurrir. Y va por uno Pau. Torre completa, toalla para Lili. Necesita al menos un par de lanzamientos. Y suelta Lili Hernández, triple jumper, le quedaron dos. Pau, ya limpió. Ahora tiro con pelota. Lili anda muy bien, la he visto cerrar bien la temporada. Pero cada tiro implica cuestiones diferentes, un entrenamiento. Todos los días hay que entrenar. No sabes lo que te van a poner en la línea. Y rebota la bola en ese tablero que tiene un ángulo especial. Además, el agujero es un octágono, no es un círculo. El ángulo es diferente, no es un aro. Hay que tratar de colarla limpio, de leer la caída, la parábola. ¿Cómo haces para que caiga? Lili, que le gusta tirar recto, más tendido. Más estilo proyectil, no tanto como básquetbol. Y suelta Lili, ahí lo tiene. Primera victoria para triple jumper. Última semana de esta temporada, duelo de los enigmas, Pato contra Andrés, dos créditos para cada uno. Tres, dos, uno. Es el circuito de fuerza centrífuga. Gracias por acompañarnos. Los dos ya están calificados a la semifinal de mañana, pero en la mente tienen claro que hay que mantener el ritmo de competencia. Y a partir de lunes, todo cambia. Todo será distinto porque comienza Survivor. Así es que quédate en la señal de Azteca 1. Quédate con nosotros porque hay muchas emociones que vivir. Primero la ventaja para Andrés Fierro. Ya deja ahí la rueda gigante. Nadie sabe lo que está por venir, no saben los tiros, las líneas que van a enfrentar. Mañana semifinal para hombres y para mujeres. Esta noche, el duelo de eliminación entre Lío Pulido y Javi Márquez. Uno de los dos se va a meter y por lo pronto, Andrés Fierro ya ya en la zona de tiro. Y prepara lanzamiento. Tumba arriba, perfecto el tiro. Un tiro perfecto deja solamente la base. Hasta ahora nunca he visto a alguien que sea capaz de sacarla completa. Necesitas en teoría cuatro tiros de forma ideal para poder acabar con esa maniobra, con esa ejecución. Tira bombeado. Andrés, con ventaja. Va a tirar con la pelota. Capitán Araujo va por cinco, va por tres. Lanza cortito y suave para evitar el rebote. Todo cuenta a dónde se te va la pelota y lo metió a la primera. Capitán Araujo impresionante metiendo el primer tiro. Victoria para Pato. Esto es competencia individual. Mati contra Lili, cada una con dos créditos preparadas. Tres, dos, uno. La ganadora podrá invitar a una persona más a elegir caja en el duelo de los enigmas, el último de la temporada. Ya las dos son semifinalistas. Ya las tres mujeres están colocadas y esperando el gran duelo de mañana. Pero aquí estamos porque esta aventura la vamos a completar, a dar la vuelta. Les sirve también como entrenamiento el poder mantenerse en forma, sentir el cuerpo todos los días para cuando venga la gran cita. Tres mujeres. Habrá una campeona el domingo y el domingo por eso cerraremos juntos esta gran temporada. Metiéndose en rastrera van parejas, colgantes esperando. Atención que hay viento, cayó uno por factor viento. No pasa nada, van por el número cuatro y el número tres. Ahí el Big Papi asistiendo. Y ahora mantiene el ritmo. Igualado el ritmo de carrera, se va a definir con la puntería. Este es un tiro que hemos visto varias veces, un tiro clásico. Y no es fácil porque están a ras, a ras de piso. Te queda el cubo unitario, te queda el solitario ahí, el pequeño. Y no es tan fácil empujarlo y sacarlo. De regreso, Mati, que va por tres. La pista, créanme, está ardiendo. Gracias por acompañarnos, México. El 10 de marzo, el domingo, la gran final. Mati va por uno. Vuelta, termina. Y ahora la pelota. También hay viento. Viene triple jumper y también completa. Va a tirar para ganar. Lili, segunda carrera, dos créditos. Mati también con dos. Son tres mujeres en rotación. Paolete esperando turno. Viene con la 2.22, Mati Álvarez. Su técnica. Del otro lado, lanza y vuela Lili. Dos créditos para cada una. Otra vez. Mati que pega por la derecha. Lili va a tirar para ganar. Suelta recto. Y ahí se queda en la línea. Nuevo intento de Terminator. Y ahora muy arriba para Lili. Ahí, es ahora. El sol pegando con tubo en esta jornada. La arena caliente. La luz que se te mete en los ojos. Pero aquí estamos compitiendo. Mati con la 2.22, victoria. Lili se queda con uno. ¡Vuelta! Son cuatro hombres en la competencia. Vienen a la pista. Pato contra Javi. Preparados. 3, 2, 1. Javi con un solo crédito. Pato ya mantiene los dos. Pato tiró perfecto a la canasta en su primera carrera. Y Javi viene de caer a tratar de apretar el paso. Hoy Javi Márquez con la mente puesta en el duelo de eliminación de esta noche contra Lili. Pato puede aprovechar esto para mantener el ritmo para ir por uno de los premios del duelo de los enigmas. Reitero, el ganador en cada rama podrá invitar a una persona. También abrir cajas, es decir, ganas tú e invitas a alguien. Javi Márquez, Big Papi, con un cuerpo de ventaja. Nos espera un agarrón, Javi Márquez. Están de muy buena forma. Ha cerrado muy bien la temporada. Le dio una tremenda batalla a Daniel Corral. Además recuperándose luego de que se quedó con una sola vida y tuvo que cambiar sus medallas. Y viene el salto del de Guadalajara. Pato es de Colima, pero avecindado allá en Valle de Bravo, Estado de México. Los dos son papás. Y ahora lanzar el tiro de Javi que trae una puntería estupenda con bolsa de arena. Dos tiros perfectos, el tercero también, el cuarto lo saca. Qué bien. Y ahora la pelota. A Pato le falta, le falta todavía un cubo. Suelta Javi Márquez, el rebote que se queda ahí. Pato va a lanzar para ganar. Ya Javi no tiene margen. Pato se va por encima. Big Papi otra vez en la tabla. Dale, dale, dale. Y Pato espera que se abra, se despeje el panorama y lo tiene. Segunda victoria para Capitán Javi. Queda afuera. Atención, regresamos con las mujeres. Duelo de los enigmas. Mati, dos créditos. Paulette con uno. Tres, dos, uno. Acompañarás. ¿Quién se queda con la victoria? ¿Y a quién va a invitar esa persona? La ganadora tiene derecho a invitar a una persona a la que quiera a que elija con ella. Una de las cajas en el duelo de los enigmas. Hay un scooter motorizado, un scooter eléctrico, un patín del diablo eléctrico. Una de las opciones también está el espejo de entrenamiento inteligente. Es de lo último en cuanto a tecnología para entrenarte en los gimnasios. Es prácticamente un entrenador virtual. Y está también una caja bastante incierta, los walkie-talkies. Sistema de intercomunicación. Mati va para arriba. Paulette todavía sacándose de encima el cansancio luego de la tensión en ese duelo de eliminación frente a Andrea Medina Skyford. Dos rojas y un azul las que quedan luego de una temporada de 18 semanas. Descuelgan. Colocan. Hoy se compite con otras sensaciones. Mañana, tanto Mati como Paulette y Lili estarán enfrentándose en la primera semifinal de la temporada. La ganadora avanza a la final del domingo. Las dos derrotadas irán al duelo de eliminación por el segundo y último boleto. Y viene Terminator. Mete tiro certero. Perfecto. Del otro lado le quedaron dos a Paulette. Impacta. Paulette va por cuatro. Mati sin falla alguna. Y ahora prepárense porque sopla el viento. Con la técnica clásica con pas abierto de abajo hacia arriba. Dos manos da 2'22". Y Paulette lo estrella en la plataforma. Paulette tiene solamente un crédito más y tiene dos. Y esperando turno Lili Hernández Triple Jumper. De vuelta Terminator. La máxima ganadora de medallas como es costumbre en esta temporada y a lo largo de la historia. Supera las 30 precias conseguidas. También máxima ganadora de autos de vehículos motorizados. Apenas esta semana consiguió otro auto. Lo mismo que Eliud Pulido que se quedó con el coche cero kilómetros. Y ya se emparejó el duelo. Paulette una mano. Lanza estilo gancho. Eliud Pulido contra Javi Márquez el Big Papi en una batalla inolvidable que le dio a Javi el pase a la final de la cuarta temporada. El tiro de Paulette se mantiene y Mati se queda con un crédito. Están tres. Tres hombres en la competencia y es el duelo de los enigmas. Gracias por acompañarnos última semana de esta aventura. Andrés, un crédito. Eliud con dos. Preparados. Tres, yo, uno. Y Pato Araujo esperando turno. También invicto. El que ya quedó fuera por ahora en este duelo de los enigmas es Javi Márquez es Javi Márquez, Big Papi. Y a partir de lunes todo cambia. Todo será distinto porque comienza Survivor. Así es que quédate en la señal de Azteca 1. Quédate con nosotros porque hay muchas emociones que vivir. Andrés ya está calificado igual que Pato a las semifinales. Así es que le sirve para aflojar las piernas, le sirve de entrenamiento. Y ya con la mente puesta en la tensión que van a vivir a partir de mañana. Mañana viernes, semifinal uno de mujeres, semifinal uno de hombres. Y el domingo, duelos de eliminación para quedarnos el mismo domingo con dos. Ahí está la acrobacia de el Velociraptor para quedarnos el domingo con los dos finalistas en cada rama. Ya falló. Y el domingo por la noche, te lo puedes ir imaginando. Va a ser superlativo, impacta. Va por tres piezas. Andrés Cierro, Velociraptor. Va por dos. Pulido, que está invicto, va por una. Se queda uno. Para Pulido es clave tener las sensaciones positivas. sentir la confianza, saber levantarte y sentir que estás tirando bien, que estás ganando, que tu cuerpo está haciendo lo que tú le comandas. Y viene Raptor, ahora con pelota. Él ya no tiene margen de error. si quiere estar con la fortuna. Tiene que mantenerse ganando, pero ya lo emparejaron. Vuelan las dos pelotas. El tiro está difícil, larga distancia. Ángulo también especial. Corto. Andrés, Andrés, adentro y se mantiene. Mantiene la esperanza azul. Eliud se queda con uno. Hoy tenemos una cita con la fortuna. Es el último duelo de los enigmas de la temporada. Preparadas en la cápsula de salida todas las mujeres con un solo crédito. Tres, dos, uno. La ganadora va a tener que decidir a quién invita a ser parte de la cita con la fortuna. Salieron Lili Hernández, Triple Jumper y también Paulette Gallardo. Lo de Paulette ha sido una temporada muy exitosa. la manera en la que resolvió el último duelo de eliminación frente a Andrea Medina Skyport. Fue sobresaliente. Con pelota de corcho anduvo intransitable. Y por eso es ya una de las top tres de la campaña. Hay dos mujeres rojas y una azul disputándose el campeonato. Del otro lado tenemos todavía cuatro, dos por bando. Esta noche nos quedaremos con tres. Tenemos duelo de eliminación, así es que quédate con nosotros. Y también va a ser muy interesante ver quiénes ganan y a quién eligen. Y qué caja les está esperando a los ganadores en el duelo de los enigmas. ¿Qué es lo que vivimos ahora? Esto ya es eliminación directa. Paulette O'Lili, una de las dos se va a enfrentar con Mati en la gran final. Estamos ya. ¡Atención, faltó! Quedó mal acomodado. Uno de los cubos fue en coacheo del Big Papi. Porque de lo contrario el camino es largo de regreso. le va a dar un tiro adicional a Paulette. Prepara. Suelta, impacta. Qué buena puntería. Y de eso se trata la competencia de hoy. No te puedes aflojar al 100% de lo contrario. Cuando requieras esa precisión no la vas a encontrar. Esto es parte de tu disciplina. Salir, entrar en modo de competencia. si te aflojas luego es difícil recuperar esa concentración. Ahí está Paulette Gallardo va a lanzar para ganar. Sopla el viento, se deja venir una ráfaga, espera un instante. Le falta todavía un cubo a Lili. Un crédito para cada una. Paulette, una mano. Perfila con pierna derecha adelante y pega a la derecha. Y viene Lili, la zurda. Vuelta, misma zona de impacto. El rebote es bueno. De vuelta en la línea, nada. Ahora sí, Lili va a tener que ir hasta el fondo. Y esto le puede dar hasta dos tiros. Tiro y medio tal vez a Paulette. Regresa Triple Jumper. Paulette muy cerca. Se desacusta el rompecabezas y Lili. Lili aún tiene la victoria. Paulette queda afuera. Mati se va a enfrentar con Triple Jumper. Atención ahora, Pato. Pato Araujo con dos, Eliud con uno. ¿Listos? Tres, yo, uno. Y vaya que lo están peleando con hombres y mujeres súper competitivos que lo que les pongan enfrente lo salen a disputar. Eso es parte de una cultura del triunfo. Es levantarte a hacer bien tu trabajo. Es dar lo que tengas de manera inteligente porque saben que además son profesionales del espectáculo. A darles toda la vuelta. Capital Araujo ya instalado en la semifinal de mañana. Y tú sabes lo que representa tener un hombre como Pato Araujo, campeón del mundo, ahí disputando una semifinal. 36 años de edad y en una temporada de grandes contrastes de resiliencia absoluta. Aquí con el casco protector que ya se convirtió en su sello. Pulido con la banda en la cabeza a descolgar y a colocar. El coacheo de Paulette y también de Big Papi. Quedan tres hombres todavía. Y van en zona de equilibrio. Hay que competir con mucha concentración. porque cualquier mal paso o una lesión en este momento te pierna seriamente de la lucha por el campeonato. Así es que por eso es clave estar súper concentrado. Y viene Capitán y mete tiro por la derecha y a Elios le falta uno. Esas dos. Pato ha estado lanzando muy bien. Y de regreso Pato que mantiene el invicto pulido se lo está jugando. Suelta, Capitán va por uno. Pegue en el borde, sopla el viento. Pato lo saca y va a lanzar para ganar. Quiere enfrentarse con la fortuna. Quiere el espejo de entrenamiento inteligente. Y ya también se va a plantar Eliod. El tiro bombeado. Pulido, Black Panther. Y recuerda que a partir de lunes las emociones cambian porque comienza Survivor. Serán otras emociones. El hambre estará presente. Mientras tanto, nosotros aquí en la lucha en la recta final por el campeonato lanza Eliod y adentro para Pulido. Lo termina remontando Eliod. Y Eliod se mantiene. Y esto es una final, final del duelo de los enigmas para las mujeres. Matri contra Lili Hernández, triple jumper. Una sola carrera. Preparadas. Tres, dos, uno. Y con esta línea de tiro todo puede pasar, créanme. Porque el tiro es muy caprichoso. El lanzamiento de la canasta está para cualquier lado. De repente te agarra una ráfaga de viento que vuelve incontrolable el lanzamiento. Primero a cumplir con el circuito de fuerza centrífuga y después acabar rápido con el tiro bolsa arena para tener más lanzamientos y esperar un poco de suerte que los rebotes sean buenos. Que te regrese a los pies. Evitarte el tener que ir hasta el fondo. Lili que ha hecho una tremenda temporada y que está cerrándola muy bien. La veo muy fuerte en lo mental y eso es clave para poder enfrentarte la máxima tensión. Se levanta Matri llegando primero a la zona de cubos. Descuélgan el número seis. Ahí el Big Papi también en el apoyo. Eso te ahorra un segundo. Todo respirando. El evitarse una confusión. Y Matri sabe que es una final y las finales se ganan. Las compites y las ganas. No hay más. No hay mucho más que pensar. Suelta Matri. Tambalea la torre pero se mantiene pie. Ya le quedaron tres ahí. Del otro lado tres a Triple Jumper en total. Matri necesita al menos tres tiros. Triple Jumper también otros tres. Impacta. Derribo doble de Matri. Qué buena puntería traen ya estas alturas de la temporada. Se nota el entrenamiento. De regreso Terminator. Mete lanzamiento por arriba. Lili impacta y saca. Van por uno. El de Lili pasa a la izquierda. Tiene dos tiros. Matri va a tirar para ganar. Suelta ya la primera. El duelo de los enigmas lo ha ganado Matri. Matri Terminator se va a citar con la fortuna. Y a ver a quién invita. Y ahora nos quedamos con los hombres. Preparados. Todos tienen un solo crédito. ¿Listos? Tres, dos, uno. Ya pintan el ojo. Ahí en el giratorio con el Velociraptor. Ya Matri ganó en la rama femenil. Matri lo ha vuelto a hacer y se va a citar con la fortuna. Raptor ha salido. Aprovechar el máximo de velocidad. Y a partir de lunes todo cambia. Todo será distinto porque comienza Survivor. Así es que quédate en la señal de Azteca 1. Quédate con nosotros porque hay muchas emociones que vivir. bien, Patito. Vas bien. Dale, dale, dale. Venga, venga, venga. ¡Venga! Raptor que se sacó de encima el chongo prehistórico. y a partir de esta semana adopta el look de competencia para los play-offs y las finales. Impacta uno. Perfecto el tiro. El segundo se va por la izquierda. Corrige posición de pies. Capitán mete lanzamiento y también tumba. Ya limpió del lado derecho. Y casi perfecto. Se le quedó uno. ¡Doblete! Ahí está, Capitán. ¡Qué bárbaro! Doblete ahí. Le faltan dos a Raptor. Mete tiro pato para mantenerse. Y es que ya una vez que escuchan el silbatazo y están tan cerca de la victoria, no es posible contenerlos, Capitán Araujo. Y todos se lo van a quedar entre los rojos. Última carrera. Aquí se acaba. Los dos rojos a buscar enfrentarse con la fortuna. Duelo de los enigmas. Pato contra el hielo. Un solo crédito. Preparados. Ya acompáñalos, México. Semana 18. Semana final. Tres, dos, uno. Y a girar. A soportar esos giros y luego la salida. Tratando de contener el tema del mareo de la confusión. Y ya se empiezan a arrastrar. Zona de rastreras, de espacio reducido, sida y vuelta. ¿Quién va a tener el tiro final? ¿Quién va a tener el enceste de la victoria? Mati Álvarez. Ella ya ganó en la rama femenil. Va a invitar a una persona a que sea parte, parte del duelo de los enigmas. Y aquí mismo caso, lo normal sería que eligieran que todos se quedaran entre los rojos. Pero bueno, habrá que ver cómo acaba. El número seis primero. Viene Pulido. Y luego el reto de no sacarte la caja maldita, que en este caso es una caja un tanto incierta. Un par de walkie-talkies, un pequeño sistema de intercomunicación que para ciertas cosas puede ser muy útil. Y Pulido con dos cuerpos de ventaja. Pero Pato es de los que llega y tira de a una. Tira rápido. Ahí está, al mismo tiempo. Así es que no hay no hay diferencia. Pato, que viene. Anda desatado Capitán, selló con un perfecto su pase a las semifinales. Y va a tirar para ganar. Suéltale, pega en la cabeza Pulido. Pulido, quítate de ahí que está tirando Capitán. Y viene otra vez y lo metió. Te lo dije, Pulido, hasta un lado que Capitán va a tirar para ganar. ¡Gracias! 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 Atletas de Lexington, no hay nada más engañoso que algo que parece obvio. Por eso la vida es mucho más extraña que cualquier cosa que la mente humana pueda inventar. Son palabras de Sherlock Holmes, el detective más grande de la historia y con ese mensaje es como saludo a los últimos ganadores del duelo de los enigmas en esta temporada. Los dos son rojos y ellos son Mati Álvarez y Capitán Araujo. Como lo anuncié al inicio de esta competencia, los ganadores tendrán el derecho de invitar a una persona para que también pueda elegir cajas en este duelo de los enigmas. Así es que, Mati, haz oficial tu invitación. El primero, primero este patito. Pato, haz oficial tu invitación. ¿Quién quieres que elija también caja? ¿A quién le vas a regalar una oportunidad? Gracias, Pato. Muchas gracias. Se está acercando, Javi. ¿A quién le vas a regalar esa oportunidad, Capitán? Lo puedes ser con quien tú quieras. No te sientas obligado. No te sientas obligado. La competencia por equipos ya terminó la temporada pasada. Terminó por equipos. La semana pasada. Ay, mi corazón. Sí, Máxima, pero el corazón llama, Máxima. ¿Zudy qué? No puede ser Zudy. Sí. Vamos a elegir a Eliud. ¡Eliud Pulido! Eliud Pulido ha sido seleccionado por Capitán Araujo. Así es que Eliud va a tener oportunidad de elegir también. Y Mati también va a elegir. Pero, pero, lleva una cuota. Sí, pues volvete. Va a tener que pasar cuota. Lleva una cuota. No sabes que va a ganar. Va a tener que hacer una lasaña. Ah, mira, ahí está. Con lasaña. ¡Bien, Pato! Ahí está. ¿Aceptas hacer lasaña? Dile, ahora que ganas la eliminación. Y para todos, se ha pulido. Para todos. ¡Ata la máxima de auto, Javi! ¡Bien, Pato! Me traes mi ración. Mati. No, pero esa unita. ¿A quién eliges, Mati? A el Pato. Iba a hacerle así. ¡A toro mío! La sangre brava. Ahí está, en lo rojo. ¿Alguna exigencia para Paulette? Que lave los... No, 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 que se eche el agua de chinola. El agua de chinola. Que prepare el agua el agua de chinola, alias maracuyá, alias passion fruit. Muy bien. Ha llegado el momento. Capitán Araujo. Momento de elegir las cajas. ¿Quién quiere la caja número uno? Les recuerdo lo que hay. Scooter. Scooter eléctrico. Estupendo para ir por zonas de tráfico para movilizarte el scooter que está tan de moda en las grandes ciudades. Opción dos, el espejo. Entrenamiento funcional, el espejo inteligente para entrenarte y armar tu propio gimnasio. Y opción número tres, desconcertante, los walkie-talkies. Sistema de intercomunicación. ¿Quién quiere la caja número uno? ¿A la dos? Yo voy a la dos. Nadie quiere la caja número uno. Pero nosotros no queremos walkie-talkies. Caja número dos. Caja número dos. Ah, bueno. Ahí están los dos. ¿Quién quiere la dos? Levanten la mano, los dos. Ok, Pato, te vas a... Mati, ¿quieres la dos? No, pues, ¿cómo me voy a separar? ¡No, Pato! Todos quieren la dos. No me puedo separar. Todos quieren la dos. ¿Están seguros? Ya se abrazaron. Sí. El abrazarse está sellando que quieren la caja número dos. Gran Marshall, voy a abrir la caja número tres. No la quieren. No la eligieron. Lo más valioso es el espejo inteligente. Lo que yo querría es el patín del diablo. Y lo que es desconcertante son los walkie-talkies. Caja número tres. No la quieren. Ahora, walkie-talkies. No, lo libraron. Gran Marshall, voy a abrir lo que sí. Lo que sí eligieron. Atención, rojos. Esto... Esto... es para ustedes. ¡Espejo inteligente! El espejo inteligente se lo llevan los rojos. El patín eléctrico queda afuera. Nadie se quedó con el patín eléctrico. Está bien, está bien. Así es como hemos culminado el último duelo de los enigmas de la temporada México. Pero esta jornada apenas inicia. Quédate con nosotros. Es bueno. Javi Márquez, Big Papi, contra el Dios Pulido, Black Panther. Duelo de eliminación por el último boleto a las semifinales del Exaslón. ¡Vamos juntos! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Pato! Muy contenta. Nos llevamos el último juego de los enigmas. Fue rojo, se lo llevó Pato y me lo llevé yo. Y algo muy curioso que nunca había pasado y nunca me había pasado a mí es poderlo compartir con alguien. Siempre he dicho, una de mis frases favoritas de la vida es que la vida es mejor compartida. Pues felicidades a los que ganaron. ¡Bien, bien! Y gracias por elegirnos. Oye, nos eligieron, Elliot, pero ¿qué tal? La lasaña y el agua de chinoa, Elliot. Ya por fin terminamos el último juego de los enigmas. Desgraciadamente no lo pudimos ganar, pero sinceramente creo que tenemos que ser muy inteligentes. Yo en lo particular no salí a mi full porque sé que se viene una competencia muy importante para mí que es el siguiente blindaje. Voy a salir con todo. Quiero entrar con ustedes a un día más. Sí, señor. Y no los voy a abandonar. O sea, ustedes estén tranquilos que yo voy a hacer mi chamba. Soy la última línea del equipo rojo. Si el equipo azul quiere entrar con tres jugadores o con tres atletas a los siguientes juegos, van a tener que pasar por encima de mí. Voy a defender a mi color, a mi bandera con la vida. Así que el día de hoy yo sé lo que voy a hacer. Ya se viene ahora sí la recta final. Ya estoy en la etapa final. O es ganar o perder. ¡Uno, dos, tres, ¡vamos! Atletas del Éxodrón, no hay una, no hay una sola fórmula para ganar la carrera porque cada persona la corre de una manera distinta. Lo que sí te puedo decir es que la energía para terminarla, esa viene de adentro, de muy adentro y se llama fe. Y si tienes fe, te pondrás en manos de algo mucho más grande. Unas manos invisibles que comenzarán a abrir puertas por ti. Recibo a los hombres que se van a batir en esta pista. Y lo harán compitiendo por el último boleto a las semifinales de esta temporada. El youth pulido contra Javi Márquez. El Big Papi contra Black Panther. Aquí vamos. Última semana de esta temporada. Que inicie la batalla por la permanencia. Que comience el duelo de eliminación. Me siento muy orgulloso de verlos llegar hasta aquí. Porque con ustedes dos... He caminado un largo, un largo camino. Y estas son las batallas que ustedes se merecen. Javi, Eliud, ¿qué más podemos pedir? Un duelo, todo o nada. Irse o quedarse. Porque ustedes se han encargado de crear grandes historias para toda nuestra gente, para todo nuestro público. Les deseo lo mejor. Javi Márquez contra Eliud Pulido. ¡Venga! 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 ¡Vamos! Gracias. Cada uno con cinco vidas. No hay medallas. Cinco vidas. Es todo lo que hay. Igualdad de condiciones. El exatlón quiere escucharlo. Saludo a Javi Márquez. Big Papi. Entraba te felicito, Javi, por estar aquí esta noche. Tú y yo, tus compañeros, el público sabe lo que te ha costado. Sabe que vienes de 16 carreras batiéndote contra Daniel Corral para poder ganarte este lugar. Hay quienes verían esto como una amenaza. Hay quienes lo verían como incluso un castigo, tener que estar aquí. Pero no. Los grandes campeones. Los campeones de los 100 metros planos. Los campeones en la alberca. Cuando México ha ganado una medalla de oro, se lo han jugado en escenarios de irse o quedarse, de ganar o morir. ¿Con qué palabras quieres enmarcar este gran momento antes de que vayas a la pista, Javi? ¿Qué tal, Rosy? Qué buenas noches. Antes que nada, una vez más diciéndote gracias por esas grandes palabras. Sinceramente, siempre me motivas. Realmente, cuando dices que soy un digno representante del equipo, a veces uno no se la cree, pero con tus palabras, claro que me la creo 100%. Y eso es lo que quiero. Si me quedo, fue porque salí a mi 100% y el liot salió a su 100% porque él también se quiere quedar, al igual que yo. Y no vamos a dejar nada, Rosyke. No vamos a dejar nada. Vamos a sacar chispas de ese circuito y de este tiro. De mi parte, te voy a entregar todo. Y les voy a entregar a todos allá, a mi familia, a mi hija. Quiero que sepan que tiene un papá bien luchador. Si lo luchas, Javi, si lo luchas, nunca te vas a arrepentir. Pase lo que pase, ¿verdad? Nomás con decirte esto, o sea, para decirme que soy mejor que un superhéroe. Así hay que sentirnos. Esta noche, así hay que sentirnos. ¿Tú crees que no me motiva eso? Hay que apelar a todo eso que nos hace sentirnos grandes y fuertes. Y después que pase lo que tenga que pasar para que este día lo recordemos. Javi Márquez, estoy orgulloso de ti. Y vamos, vamos a pisar el acelerador a fondo. Vamos hasta el último tiro, hasta la última carrera. Vamos hasta el final. Te lo prometo, te lo prometo. Y voy a salir con todo. Va para mi gente bonita y para un digno rival que es Eliud. Eliud, voy a salir con todo. Espero salgas tú también con todo. Y demos un gran espectáculo, hermano. Sí, señor. Venga, vámonos. Se conocen, se han enfrentado, han estado ya en este escenario, han disputado, sí, grandes duelos, y también han tenido que batirse por un boleto a la siguiente ronda. Saludo al campeón de la tercera temporada, Eliud Pulido, Black Panther. Eliud, si alguien sabe competir, si alguien sabe ejecutar en estos momentos, eres tú, lo has demostrado en el exatlón, lo has demostrado en tu carrera como atleta olímpico mexicano. Y lo reitero, el entrenamiento está hecho, la experiencia ha sido acumulada, los errores ya se han cometido, las victorias se han gozado. Hoy, cinco vidas, cinco vidas, y lo que tenga que pasar. ¿Con qué palabras quieres enmarcar este gran duelo? Máxima, buenas noches, equipos. Estoy muy contento de estar en este duelo de eliminación, lo acabas de comentar bien, ya me ha tocado enfrentarme contra mi compadre Javi en varios duelos, realmente me tocó en la cuarta con él, de ahí me tocó en un All Stars, también competir ahí en una eliminación, y estoy muy feliz porque es el escenario que merecemos, como lo dices tú. Estoy tranquilo, estoy concentrado, sé lo que tengo que hacer, sé que tengo que salir, entregar mi 100%, ejecutar. Sé que Javi está pasando su mejor momento, sé también de lo que soy capaz, sé lo que soy, sé lo que he hecho aquí, sé que soy un hombre que jamás se va a rendir, que va a salir a correr a su 100%, incluso cuando ni siquiera físicamente está bien. Y bueno, esta temporada vine diferente y lo sabes, Rafaela que me acompaña, que todos los días la llevo en mi corazón, que está ahí, va a cumplir apenas seis meses, sin embargo, todos los días, cada carrera, cada momento la pienso, la llevo en mi corazón, la llevo en mi mente, y con esa inspiración y con esa ilusión voy a salir el día de hoy. Me voy a entregar al 100%, Javi, entrégate al máximo, que se quede el mejor hermano. Y pues nada, disfrutar, que México vea el espectáculo que se merece el día de hoy, no hay más. Bravo, Plido. Venga. Dios hizo este escenario para las ganancias, no para las pérdidas. Así que conviertan esto que está aquí en algo glorioso, en algo de lo que todos nos sintamos orgullosos. Conviértanlo, que nos dé envidia a los que estamos afuera de no ser alguno de ustedes dos, de no poder ser los héroes que se van a batir en este circuito. Cada uno con cinco vidas se enfrentan al circuito de los contenedores del Exodon. Una vez que lleguen a la zona de definición, primero rompen los Zetas con pelota de corcho y después tiro con aro, limpiando los balones de fútbol americano. Aquí estamos, México. En la última semana, en los últimos días de esta temporada. Y aquí están dos auténticas leyendas que me han ayudado a construir esta marca. Javi Márquez, Eliud Pulido, se merecen que estemos del otro lado porque lo van a entregar todo. Les digo algo, terminen tendidos como leones. Terminen ahí. Pase lo que pase, gane quien gane. Vamos juntos a hacer historia por el honor y el prestigio de esta marca. ¡Tres, dos, uno! ¡Que inicia el Exodon! ¡Uno, dos, tres, mi, conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tu buen papón! ¡Aquí vamos, México! Gracias por estar ahí. Eliud contra Javi Márquez, cada uno con cinco vidas por el último boleto a las semifinales. ¿Preparados? ¡Tres, dos, uno! Y esto va a ser grandioso, te lo puedo asegurar. Con dos atletas de este calibre, con dos hombres que verdaderamente honran y aman esta marca, no podemos tener más que un espectáculo épico. Eliud contra Javi Márquez, años y años compitiendo. Javi vino por primera vez en la segunda temporada. Hace casi seis años, del otro lado, Pulido llegó y ganó la tercera. No han dejado de venir. Se han visto las caras tantas veces en temporadas regulares y también en All-Star. Se han encontrado en play-offs, en semifinales. Eliud Pulido trata de sacar ventaja. Javi Márquez, cerrando la competencia. Viene Pulido. Atención, mete tiro y quiebra el segundo. Del otro lado. Pegue en madera. Javi Márquez se encuentra mental. Javi quiebra el centro. Primero hay que romper y luego ir por los aros. Ahí está. Puede haber derribos múltiples. Atención, están más separados los balones. Hay que tocarlo. Sabroso de lo contrario, se va a quedar ahí. Apenas y los rozas no va a ser suficiente. A Javi le falta todavía una cerámica con pelota de corcho. Un balón abajo para Pulido. Hay que sacar el nervio. Ahí está para Javi. Y ahora se van a encontrar. Lanza. Va por dos balones. Va por uno Eliud. Mete el lanzamiento. Tira, tumba y gana. Primera victoria para Black Panther. Pelé para poder estar en esta última semana. Yo digo que Javi Márquez va a ser el campeón porque sinceramente siento que es una persona que no se rinde, que es todo corazón. No, 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 no. Rapidísimo, es un sprinter. Pero además combina esa velocidad, esa explosividad con la musculatura. Tienen potencia. Del otro lado, Javi Márquez, la montaña de músculos. También es muy rápido, zancada más larga. Si esto fuera una carrera de unos 400 metros plano, no tendría duda de que Javi Márquez terminaría ganando. Pero estamos hablando de unos 100, 110 metros con obstáculos. Y luego hay que lanzar. Tiro con pelota de corcho. Cada uno tiene sus preferencias. Eliud jugó béisbol de chavo. Su abuelo era player allá en las ligas veracruzanas. Así es que tiene buen conocimiento, asimilada la técnica. Del otro lado, Javi Márquez, el profe de educación física más famoso de México. Un auténtico ejemplo de compañerismo, de liderazgo. Se quiebran los tres. Y ahora Javi le está dando la vuelta y va a tener ventaja. Hay que quebrar rápido. Pulido. Tercer intento de Javi. Ya botó el primer balón. Cayeron dos. Javi Márquez tiene tres por delante, pero Pulido no ha terminado todavía con la bola de corcho. Y necesita tirar como energúmeno. Necesita tirar de forma frenética. Javi Márquez va por dos. Conecta. Va por uno. Queda del lado derecho. Impacta. Se queda o no se queda. Se tambalea la bola. Pulido por dos lo puede hacer, pero tiene que tirar rápido. Suelta. Bajo. Javi. Lanza. Vaya. Pulido. Se queda sin proyectiles. Lo ganó. Javi Márquez, Big Puppy. ¡Ah! Venga. Ya, siempre tomo. Siempre tomo. De aquí para arriba, de aquí para arriba. De aquí para arriba. A ver, cosas que vi. El arito es más. Sí, un poco. Más porque te están pegando aquí y eso desespera. Dale un poquito más. Aunque apúntate al... arriba del balón. Arriba del balón para que te caiga. Eso. Y el corcho no es tan duro. Solo es ahí. Tengo que cerrar el ritmo de la carrera porque me sentí ahorita muy pesado. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuidado, Javi Márquez y Eliud Pulido, cada uno con cuatro vidas. Tres, dos, uno. Nada para nadie. Dos carreras y una victoria por bando. Ya sacaron los nervios. En esta línea de tiro. O dejas ir el brazo. O lanzas con confianza aunque falles. O vas a errar muchas veces. Así es la pelota de corcho. Así es la pelota de béisbol. Si estás nervioso, tiendes a apretar mucho la mano. Apretar mucho la bola. Y ahí es cuando empieza a irse para lados que no quieres. Y Pulido, apretando la carrera. Va por él Javi Márquez. La montaña de músculos que ha hecho un temporadón. Cuatro, cuatro veces medallista en esta temporada. Ya fue subcampeón en la temporada número cuatro. Ya fue tercer lugar en la campaña número dos. Quiere meterse otra vez al grupo de los tres mejores. Pulido le pega la estructura en dos ocasiones. Suelta Javi y quiebra. Pulido. Ahí está con dos. Javi Márquez. Va a hacer el cambio. Transición. A buscar los proyectiles. Viene Eliud. Suelta. Impacta y madera. Hay que soltarlo con coraje. Hay que soltarlo con valentía. De lo contrario, te vas a quedar con algo. Suelta. Javi Márquez. Se vienen abajo los pedazos. Va por dos. Pulido. Impacta. Le quedó uno acostado. Eliud. Golpea madera. Hay que tirar lo menos bombeado posible para que no haga contacto con la madera. Viene Javi. Con unas ganas inmensas de meterse a la siguiente ronda. Pulido. Impacta. Pulido. Gana. Y Javi se queda con tres. Javi Márquez. Van tres rondas que te están en la margen. Entonces, aprovecha. Va a seguirte a un buen. Tú sabes corregir. No sabes tú. Venga. Aquí vamos. Siguiente carrera. Eliud pulido. Cuatro vidas. Javi Márquez con tres. Preparados. Tres, dos, uno. No hay mañana. Esto es duelo de eliminación. Batalla por la permanencia. El ganador avanza a las semifinales. Ahí donde ya están instalados Paz Araujo. Y también Andrés Cierro, Pelos y Raptor. El derrotado. Para el derrotado termina la aventura. Termina esta competencia. Hemos llegado al límite. Eliud contra Javi Márquez. Han alternado victorias. Eliud ha ganado dos veces. Javi una. Pero cualquier cosa puede pasar. El que haga a un lado los nervios. El que tenga mayor fe. Porque el entrenamiento ya lo hicieron. La experiencia ya lo tienen. Los años de servicio acumulado. Todo eso está ahí. Cada uno con talentos, con condiciones. Ahora la clave es hacer visión de túnel y ejecutar. Van llegando parejos. No hay diferencia. Eliud había estado sacando ventaja. Lanza y quiebra pulido. Del otro lado le responde Javi Márquez en un par de ocasiones. Va a meter tiro. Acabó con las losetas. Pulido le falta una. Revienta en madera. Y ahora prepara Javi. Lanzamiento de aros, pero se quedan ahí. Ya cayó el primero. Pulido, bola de corcho. La mete a zona de strike. Javi va por dos. Pulido va por cinco. Tiene quien racharse. De lo contrario, ahí está. Terrible múltiple y lo emparejó. Ya lo igualó. Suelta Javi. Pulido mete tiro. Va por uno. Javi va por dos. Recoge proyectil. Big Papi mete lanzamiento. Pulido, cuidado con la loseta. Javi va a tener chance. Javi va a tener oportunidad. Va a lanzar para ganar. Queda en medio. Javi. Uno. Pulido. Respira. Prepara. Abajo. Panther. Falla. Big Papi. Lo toca y lo ganó. Montaña de músculos lo gana. Y esto se empata de nuevo. No, 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 no. Estuvo bien. Él fue, recogió poquitos, falló todo. Y luego fue recogiendo hasta allá y volvió a fallar todo lo que tenía. O sea, fácil, para un balón, falló como cinco. Está presionado. Tiraste a esa, le tiraste tres. Conecté, fallé, conecté. La esa, le tiraste tres. Fallé, fallé. El mismo que bueno que te rebotó, la verdad. También, sí. Seis corchos. Es eso. Dos correcciones. Primera, no te gires antes de terminar el movimiento para que no se baje. Y cuando regreses ya con aros, plántate enfrente de los balones. Esto está parejo, tres vidas para cada uno. Batalla por la permanencia, duelo de eliminación, Eliud contra Javi, preparados. Tres, dos, uno. Han ido intercalando, alternando victorias. Así es que esto vuelve a empezar. Tres vidas para cada uno, se vuelve un mini duelo. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Y a partir de lunes, todo cambia. Todo será distinto porque comienza Survivor. Así es que quédate en la señal de Azteca 1. Quédate con nosotros porque hay muchas emociones que vivir. Y Pulido, que trae metros de ventaja. Veremos si lo puede traducir en un lanzamiento adicional. Porque Javi Márquez, el Big Papi, trae una rabia y una ambición. Súper las divas. Han ido pasando los años y mi admiración crece. Porque ellos regresan y lo intentan otra vez. Porque ellos vuelven. Y nos muestran esas ganas. Y viene Javi Márquez y quiebra. Pulido, ya se deshizo de las tres. De las tres losetas, se cayó un balón, hay que reacomodarlo. De regreso a la línea. Y ahora con los balones, tres vidas para cada uno. Derribo doble de Pulido. Lanza, le faltan dos. Javi Márquez necesita un múltiple. Pulido, ¿cuánto recoge? Vuelve con dos tiros. Javi está ahí, replicando. Tira Pulido, lo peina y lo gana. Javi se queda con dos triunfos de Pulido. Márquez, te han puesto toda una variedad para que... Dejarlo claro. Lo que te pongas. Siguiente carrera. Eliud Pulido se mantiene con tres vidas. Javi Márquez con dos. Preparados. Tres, dos, uno. Está con nosotros, México, porque en minutos sabremos quién es el tercer y último semifinalista de la temporada. No hay respuesta correcta. Tampoco el favorito. Hay igualdad de condiciones. Javi Márquez tiene todos los méritos. Eliud Pulido también. Javi Márquez ganó cuatro medallas en la temporada. Eliud Pulido ganó tres. Y ahí estuvieron tirando del carro cada uno de su equipo. Dos auténticos líderes. Dos hombres que además preparan a las nuevas generaciones, enseñan, comparten, son generosos y respetan la marca. Tres vidas para Eliud, dos para Javi Márquez. Han estado alternando las victorias. No ha habido nadie que gane dos veces consecutivas y eso puede ser la diferencia en un duelo tan cerrado. Si alguien manda hacia abajo, ya con tan pocas carreras de margen, prácticamente lo está sentenciando, pero no hay nada escrito. Javi Márquez, dos tiros, dos losetas. Pulido mete brazo y quiebra en el centro. Javi con ventaja. A Pulido le falta una. Suelta. Se va por el hueco. Ya bajó el primero. Pulido va a ir a recuperar un balón que se cayó. Y eso también es problema. Y a Javi le falta uno. Lo quiere emparejar de nuevo. Prepara montaña de músculos Big Papi tira fino. Conecta y gana. Javi Márquez lo empata de nuevo. Dos, dos carreritas. ¿Ves qué importante es salir ahí? ¿Qué es importante lo que estás haciendo en la salida? Tu sprint. Muy importante. Sí, México. Último boleto a las semifinales en la rama varonil. Esto se resuelve en máximo tres carreras. Están empatados. Eliud contra Javi Márquez. ¿Listos? Tres, dos, uno. Cada uno con dos vidas. Han ido alternando. Han ido llevando a ese patrón. Y aquí están. Veremos quién puede pegarle al otro y romper hasta ahora la armonía. Dos colosos, dos leyendas, dos titanes de esta marca. Frente a frente. Los dos merecen estar en el grupo de los tres mejores. Los dos merecen amanecer mañana. Listos para competir por un boleto a la gran final. Pero el exatlón solamente tiene espacio para uno. Pulido se lanza y va a apretar la carrera el sprinter mexicano. El hombre que estuvo en Río 2016. Va por él el Big Puppy. Ya con el cansancio acumulado de más de 2,700 carreras esta temporada en total. Ellos llevan cientos de esas 2,700. Y aquí hemos estado para contarte esta fabulosa historia. Javi Márquez quiebra Pulido. Ya tiene las 3. Javi, suelta, le falta una. Pulido conecta. Viene cambio, transición también del lado azul. Big Puppy va por 5. Pulido va por 1 y la bajó. Pulido lo gana. Y Javi se queda con 1. Venga, Javi, con esta, con esta. No se me hizo que salga. No, no, todo esto. No, no, todo esto. Me iba a recoger por corcho. Me cae algo en el ojo. No, no, no. No, no. Arena. No, no, no. Arena. No, aquí no hay arena. Y esto México es semi-final point. Punto para avanzar a la semifinal. Elliot Pulido, 2 vidas. Javi Márquez con una. Preparados. 3, 2, 1. Acompáñanos, México, porque se lo merecen. Han estado ahí desde hace 123 días. Cada jornada tirando del carro, cada jornada saliendo a buscarse la ganancia del día. Y aquí viene Javi Márquez, ya no tiene margen de error. Y el que ganara esta carrera, han estado intercambiando victorias y derrotas. Nadie ha sido capaz de ganarle dos veces al rival. Y esto habla del calibre de la batalla. Habla de la grandeza de los competidores. Habla de la valentía y de las agallas. Arranca el Big Papi. Ya, Javi, vamos, vamos, vamos. El saludo para la pequeña Abby y para Naye. Tiro ahí. Que están allá en México siguiendo a Javi Márquez. Y Pulido, que intenta cerrar, que intenta mantenerle el ritmo a esta montaña de músculos que está cerrando con todo. Y avanzar a meter el tiro para quebrar la loseta y hacer la transición. Pulido falla. Y ahora Javi Márquez va a tener tiros. Primer aro, lanza, vuela, conecta. El segundo, impacta también. Pulido. Una pesadilla ya. El tiro con pelota. Javi va por dos. Pulido, otra vez lo falla. Se fue la pelota lejos. Escenario imperdible para empatar. Gran oportunidad. Lanza a Javi, queda bajito. Pulido ya quebró. Javi por uno, por uno, por uno, por uno y lo empató. Nos vamos a la última carrera. Javi Márquez. Javi. Lente. Te veo muy bien, Javi. Pero se le acuestan las pelotas casi siempre. Y este doble. Otra vez sí es doble. Está enojado. Es que cuando Enlil se queda atrás, ya. Necesita a Javi volver a correr igual. Necesitamos hacer solo en esta carrera lo mismo que no importe el lado. Vuelve a correr igual. Vuelve a correr igual. Es muy importante que llegues conmigo en esta carrera. Por el lado. ¿Ok? Respiro, respiro. Resiste muy bien, Javi. Muy inteligente. Confía, confía. Los quiero mucho. ¿Qué te pasa? No, no los quiero mucho. Está diciendo que nos quiere mucho. Estamos en el escenario que no queríamos. Una vida, una vida. Pero tranquilos. Voy a dar todo en mi... Vamos a retirar las cuatro casas. Se los prometo. No lo sabemos. Recuerden que soy la última línea. Sí, señor. Sí, señor. Somos un... Somos un escuadrón fuerte. Tranquilos. Se los prometo que vamos a regresar. Yo lo sé. Tranquilos. Calma. Voy a sacar esto, ¿eh? Vamos. Voy a sacar esto, se los juro. Se los prometo. Vamos a regresar las cuatro casas. Vamos. Ya lo sé. Ya me metí en esta situación porque quiso. Oye. Ahora vamos a sacarlo. Ya. Ya muchos chilejizas ya hemos estado acá. Ustedes chilejizas ya no pueden reír, pero yo me voy a concentrar. Ustedes tranquilos. Hay que salir a ejecutar esto, ¿eh? Venga. Venga. Una, dos, tres. ¡Siempre rojos, siempre juntos! Dale, venga. Venga, venga, venga. Y aquí vamos, México. Última carrera. Esto se acaba aquí. El ganador avanza a las semifinales. El derrotado habrá terminado su temporada. Preparados, Eliud y Javi Márquez. Una vida para cada uno. Tres, dos, uno. Que Dios los acompañe. Y nosotros con ustedes. Gracias por el espectáculo. Gracias por la épica. Gracias por dejar el corazón aquí. Esto es el Exxaton. La marca número uno de México. Y aquí están. Ellos la hacen grande. Ellos la honran. Ellos la han escrito con tintas en sangre y en coraje. Desde hace siete años. Y es lo menos que te mereces, México. Y el grito de Pulido para salir. Black Panther apretando la carrera. Javi Márquez con lo que le queda. Javi tratando de recuperar terreno. Pero esto se va a definir en la línea. Javi está en el anjo ahí. Dándole el último grito de apoyo. Antes de mandar al hombre de rojo en la línea. Suelta y quiebra. Toma pelota. Javi Márquez sacando también. Tira y vuela. Solamente una. Javi pega en madera. Javi cierra al centro. Big Papi también quiere a la derecha. Pulido regresa. Le pega abajo. Black Panther otra vez en el entrepaño. Ya quebró. Imagínate el nervio, México. Imagínate la tensión. Pulido tiene pelota. Javi Márquez va a empezar. Ahí están. Y ahora con el aro. Tira y baja uno, Javi. Le responde Pulido. ¿Con quién estás, México? La épica, la gloria, el pase. Por uno, por uno, por uno. Lo ganó Black Panther. Lo ganó a Iod. Y terminan rendidos. Dos leones rendidos ante ti en la arena del Hexatlón. Porque para matar a un león, necesitas tener corazón de león. Es la ley de la selva. Tan vieja y tan antigua, tan sabia como el cielo. Y aquí los tienes. Javi Márquez. Un coloso. Un titán que ha llegado hasta el final. Hasta el último tiro y hasta la última carrera. Eliud Pulido. Dándolo todo también en la arena. Esta es la historia del Hexatlón. Que se desenvuelve ante tus ojos. No quisiera que me quedo. Ahora me quedo ahora. Me le doy muchas ganas y siempre me quedo ahora. ¿Por qué eres un grande reino? No entiendo. Que seguí aprendiendo, ¿no? ¿No, mi amor? Muchas ganas de... Atletas del Hexatlón. Queridos compañeros de aventura. Tomen sus lugares. Enfrentemos la vida como hombres valientes. Sí, seamos osados, seamos valientes, porque la fortuna nos terminará golpeando. Y será ahí cuando tendremos, cuando tendremos que poner por delante corazones heroicos. Con palabras de Marco Tulio Cicerón, uno de los grandes senadores romanos de la historia. Es como quiero cerrar uno de los capítulos más grandes que ha vivido el Hexatlón. Porque eso, México, es lo que presento ante ti. A dos hombres valientes que se han batido hasta el último tiro y hasta la última carrera. Dos hombres que no han tenido miedo a competir. Que no han tenido miedo a encararse con el destino. Que han estado dispuestos a todo, a la victoria o a la derrota, pero que han salido a descubrirla, cada uno por sí mismo. Mi reconocimiento, mi gratitud y todo el honor para ellos, que son parte, que son pilares y colosos de esta marca. Eliud Pulido y Javi Márquez. ¡Bien, Eliud! ¡Bien, Javi! Hoy no había respuesta correcta. El que avanzara se lo merecía. Los dos hicieron una temporada extraordinaria. Me duele mucho que uno de los dos tenga que partir hoy. Pero también sé, también sé que hoy cualquiera de los dos era la respuesta correcta, era la respuesta acertada. Eliud, te conviertes en semifinalista. Mañana saldrás a buscar el boleto a la gran final. Y Javi, querido Javi, todo mi reconocimiento, querido amigo, todo mi respeto. Y solamente puedo sentir respeto por ti. Respeto y gratitud. Orgullo de que seas parte de esta marca. Orgullo de poder ponerle voz a cada uno de tus esfuerzos, a cada una de tus carreras. Como la primera vez hace cinco años, hasta hoy. Javi, querido Javi, ¿con qué palabras quieres enmarcar y quieres cerrar esta gran temporada que has hecho? Bueno, Rosy, ¿qué? Pues antes que nada, una vez más, muchas gracias por tus palabras. Y cada vez que tú tú hablas con tus bonitas palabras, siempre me levantas el autoestima, al igual que mi equipo, mis rivales también, ahora que terminó la competencia. Me dijeron cosas muy bonitas que sinceramente me levanta mucho el autoestima. Que a veces uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que alguien más lo ve y lo habla. Y creo que es algo bonito, es algo que deberíamos de hacer todas las personas. Creo que a veces uno necesita esas palabras para creérselas y hoy mismo te puedo decir que soy bueno, Rosy, que realmente soy bueno. Sí. Tal vez no lo creía, pero... Eres muy bueno, amigo. Lo luché y lo peleé. Tal vez no pasé, pero me entregué a mi 100% a una carrera, Rosy, que los blindajes a una carrera. O sea, ¿por qué? No sé, pero lo acepto. Lo acepto. Naye, Abby... Lo luché. Di mi 100%, espero que se sientan orgullosas de mí. Las extraño mucho. Lo digo abiertamente, mamá, papá, los quiero con todo mi corazón. Los amo y gracias a ustedes soy lo que soy. Y como en algún momento lo decía Eliud, hay escenario A, hay escenario B. Este fue mi escenario B, pero venía... venía preparado. Gracias, amigo. ¿Qué es? Esto es para ti, es una cartita. Gracias, amigo. Gracias. Gracias, amigo. Gracias, amigo. ¿Quieras? Yo también. Muchas gracias por apoyarme. Siempre. Bien, Javi, bien, Javi. Bien, Javi. Bien, Javi. Javi, querido, muchas gracias, en verdad. Nos haces mejores. Es irremediable. Nos haces mejores. Haces mejor esta marca. Nos encanta estar contigo. Ser compañeros de aventura. Dicen que un guerrero de la luz, dice Pablo Coelho, uno de los grandes escritores de los más leídos de nuestro tiempo, dice que un guerrero de la luz tiene miedo antes de salir al combate. Que un guerrero de la luz ha perdido, ha fallado, se ha equivocado. Pero justo por eso es un guerrero de la luz. Porque aún cuando ha pasado todo eso, no ha perdido la fe. Ha sabido mantener la fe. Y cuando leo a Pablo Coelho y el guerrero de la luz, pienso en ti. Porque has sabido estar a la altura de todo lo que te ha pasado, de todo lo que has vivido. Y te has hecho responsable de cada una de tus decisiones. Te despido con palabras de nuestro gran libro, de las Sagradas Escrituras. 2 Timoteo 4.7. He librado el buen combate. He terminado la carrera. He mantenido la fe. Javi Márquez, querido amigo, tus alumnos son privilegiados de tener un maestro como tú. Y yo muy afortunado de que seas el faro que ilumine esta aventura. Muchas gracias, querido amigo. Y que Dios te bendiga siempre. Gracias, Javi. Misión cumplida. Gracias, Javi. Historia absoluta. Historia absoluta. Y tú hace tres años dejaste fuera Pulido. Y así es el deporte. Ya vendrá mi revancha. Te quiero mucho. Saluda, mira. Es tu casa siempre. Es tu casa. Gracias. Javi Márquez. ¡Javi Márquez! ¡Javi Márquez! ¡Adiós, Superpapa! ¡Señorís, Superpapa! ¡Adiós, Superpapa! Gracias.